El día 8 de septiembre se celebra el Día del Agricultor y el día 16 se va a hacer la cena, como todos los años festejando ese día. Llegamos hasta la calle Mitre, en la base de la Federación Agraria. Bueno, y nos encontramos con toda la gente reunida. ¿Cómo le va? Buenas noches. Voy a decir que le dé el micrófono a él. Vos sabés que me parece que eso es maldad, pero no importa. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, estamos acá reunidos para invitar a la celebración que vamos a hacer, como lo venimos haciendo año tras año, entre las instituciones que es APAS, Museo del Campo, Federación Agraria y Colonia del Rincón, que este año se ha incorporado nuevamente como en viejos tiempos para celebrar ese día. Así que la celebración se va a hacer en APAS el día, el sábado 16, a las 21 horas. Y así que, bueno, hacemos extensiva la invitación a todos los productores y a aquellos que nos quieran acompañar en esta celebración. Así que, este año, generalmente, nosotros hacemos también en el museo el día posterior alguna actividad, debido a la proximidad que hay con la expo APAS, el museo va a estar ahí con un stand. Así que decidimos no hacer eso y estar, sí, con un buen stand en la exposición. Bueno, no sé, Rodrigo, si querés agregar algo más, algo sobre lo que va a ser más en un show. Sí, sí, brevemente. Entonces, como dijo Rubén, el sábado 16 de septiembre vamos a festejar en el Salón de APAS, lo organizamos entre todos en conjunto. Vamos a tener una cena con un buen asado y un show musical y algo para bailar también. Nos va a acompañar con la colaboración de la municipalidad. El productor o no, porque es para todos, abierta la cena, por supuesto, a cualquier vecino que quiera ir. Va a haber tarjetas, hay tarjetas disponibles en APAS, en Federación Agraria, en el Museo del Campo. Lo pueden hablar con Rubén o pueden hablar con la gente de la colonia El Rincón. Porque, repito, invitamos a todo aquel que quiera acercarse, sea productor o no, para pasar una linda velada y celebrar, como siempre, el Día del Agricultor, del cual nos sentimos orgullosos de haberlo podido hacer últimamente en conjunto. Bueno, podemos traer a la memoria por qué se celebra el Día del Agricultor, un 8 de septiembre. Se refiere al establecimiento de la primer colonia agrícola que se pudo afincar en Argentina, porque había venido otras que no tuvieron éxito. Y en 1856 se fundó una Esperanza, Santa Fe, que muchos lo habremos sentido nombrar a eso, con europeos del norte. Y ellos celebraban todos los años para la cosecha, cuando terminaron la cosecha. Quedaba, por una festividad, no me acuerdo cuál era, que les quedaba fuera de época, y después eligieron la del 8 de septiembre, que es el Día de la Virgen Niña. O sea, que una festividad religiosa, como otras veces, es tomada también en conjunto para otras cosas, y quedó como para ellos la celebración del Día del Agricultor. Hasta que en el año 1944, por un decreto presidencial, se instaura como Día Nacional del Agricultor. Entonces, de ahí celebramos este trabajo, digamos. La agricultura y el agricultor. De parte de las cuatro entidades, APAS, Federación Agraria, Museo del Campo y Colonia del Rincón. El día 8 es el Día del Agricultor, el 16 es la cena en APAS. ¿Tarjetas a la venta en cualquiera de las instituciones? Gracias. Gracias.